Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestro primer encuentro de laboratorio de tributación, que como ya habíamos dicho, es un campo fundamental dentro de la carrera, dentro de las labores de todo contador público, y que es fundamental de conocer a los efectos de relacionarse con ese ámbito tributario que a nivel nacional todos debemos conocer, manejar, y mantenernos sobre todo de manera conteste, adecuada y actualizada con todas las normas al respecto. En este sentido, es importante recordar que el sistema tributario nacional comprende un conjunto de normas, principios y fundamentos establecidos por el Estado para la recaudación de los impuestos, las tasas y las contribuciones. También es importante recordar que este sistema tributario nacional se regula por varias leyes y procedimientos, reglamentos que establecen las leyes y principios fundamentales dentro de los cuales se va a desarrollar este sistema. Es importante recordar que dentro del conjunto de leyes del sistema tributario nacional, nosotros encontramos importantes normas fundamentales del conocimiento de todos, resaltando por supuesto la norma rectora, la norma que forma la premisa fundamental, quien establece como ente rector o como norma fundamental en el ámbito tributario, el código orgánico tributario. Recordamos que el código orgánico tributario vigente es el publicado en fecha 29 de enero del año 2020. Asimismo, pues es importante recordar que una de las funciones fundamentales de la administración tributaria nacional es la recaudación. La recaudación de estos tributos, de estos tributos, recordemos que entonces al respecto del sistema tributario nacional, los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones. Elementos que son diferentes de características distintas y de aplicaciones también distintas, bien, de acuerdo al objetivo que se persigue y de acuerdo al ente recaudador de los mismos. Es importante recordar que, por ejemplo, en el caso de la administración tributaria nacional, que en nuestro país se encuentra representado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIA, no solamente se ocupa de la recaudación y fiscalización, sino que en esta administración tributaria nacional también tiene el deber de prestar el servicio de información, de asistencia, de atención a todos los contribuyentes. De hecho, pues allí encontramos entonces esa función de fomentar la cultura tributaria en todo el territorio nacional. Igualmente, entonces ya hablando de este sistema tributario nacional, recordamos que este sistema entonces comprende tres elementos fundamentales, como son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Es importante entonces comenzar por definir que los impuestos se refieren a aquel pago que hacen los ciudadanos en virtud del poder de imperio del Estado, que lo exige y que los ciudadanos pagan de acuerdo a una ley que deben estar establecidos en una ley y que desde la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se nos establece que todos los ciudadanos debemos coadyuvar en el pago de los impuestos. Recordemos que este impuesto se paga al tesoro nacional y el contribuyente o el sujeto pasivo no recibe ninguna contraprestación de manera directa e inmediata, sino que se recauda y luego va a formar parte del presupuesto nacional con la finalidad de satisfacer las necesidades públicas. Luego nosotros nos vamos a encontrar con las tasas. Recordemos que las tasas vienen a ser pagos que se hacen, contraprestaciones dinerarias que se hacen cuando nosotros nos beneficiamos directamente de un servicio de carácter público y recibimos una contraprestación directa. Bien, aquí sí el pago se hace en función de un servicio que solicita el usuario y que recibe de manera directa. Y el ente recaudador lo utiliza para su infraestructura, mantenimiento, igualmente se recauda específicamente por el ente que presta ese servicio. En el caso de las contribuciones nos vamos a encontrar, por ejemplo, contribuciones de mejoras como aquellas que se hacen en función de, por ejemplo, aumento de valor de los inmuebles para los propietarios cuando tienen cerca, por decir, autopistas, bienes de obras públicas que elevan el valor de esos bienes. Bien, hoy nos encontramos con las contribuciones para fiscales como, por ejemplo, aquellas que hacemos a organismos como el Instituto Venezolano del Seguro Social, como el Instituto Nacional de Capacitación, Educación y Socialista, INSES, como en el caso del FAO o como en el caso del Fondo Nacional de Antidrogas llamado FONA. Todos estos van a ser contribuciones para fiscales. De modo que cuando nosotros hacemos referencia a los impuestos, entonces tenemos que recordar que dentro de nuestro ámbito tributario nacional existen diversos impuestos, que estos impuestos pueden ser tanto directos como indirectos, recordando que el impuesto directo es aquel que paga el contribuyente en función de su capacidad contributiva, que toma en cuenta la capacidad contributiva del contribuyente y que es de carácter progresivo, mientras que el impuesto indirecto pues se paga en función de la adquisición o del consumo y lo paga toda aquella persona que adquiera ese bien o reciba ese servicio independientemente de su poder adquisitivo o capacidad contributiva. Entonces nosotros podemos mencionar varios impuestos dentro del ámbito tributario nacional, como por ejemplo el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre cigarrillos, manufacturas y tabacos, el impuesto sobre actividades de juegos de envite y azar, así como el impuesto sobre alcohol y especies alcohólicas. También nos encontramos un grupo de impuestos con algunas aplicaciones especiales, características especiales, como es en el caso del impuesto a las grandes transacciones financieras y el impuesto a los grandes patrimonios. Lo importante aquí es conocer que estos impuestos dependen todos en su recaudación, verificación, fiscalización, control, registros por parte de la Administración Tributaria Nacional, que es el CEMIA. Luego nos vamos a encontrar con los ejemplos de las tasas, recordando que las tasas es esa contraprestación dineraria que se hace en función de la solicitud de un servicio de carácter público que sí voy a recibir de manera directa, que se paga en función del servicio que estoy solicitando. Y nos encontramos, por ejemplo, como las tasas en los derechos de registro de inmuebles, los derechos de registro de venta de vehículos, los registros de títulos educativos, la expedición de documentos públicos, las tasas aeroportuarias, los peajes, las solicitudes que se hacen a la Administración Pública. Bien, todo eso constituye ejemplo de tasas. Y las contribuciones, como habíamos dicho, pues dentro de esas contribuciones parafiscales nos encontramos los aportes al Instituto Venezolano del Seguro Social, el FAO, el INCES, el FONA, entre otros. Entonces, es importante, hablando del ámbito tributario nacional, recordar y definir que la Administración Tributaria Nacional en nuestro país está representada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, en el cual la ley, el Código Orgánico Tributario, le concede las facultades, las potestades para la recaudación de todos estos impuestos de carácter nacional. Recordemos que el CENIA comprende la parte de tributos internos con estos impuestos que acabamos de mencionar a título de ejemplo, como la parte de las aduanas en las cuales se refiere a los impuestos en función de las operaciones de importación y exportación. Entonces, dentro de esas facultades, atribuciones que se le atribuyen a esta Administración Tributaria Nacional, que nosotros las encontramos establecidas en el artículo 121 del Código Orgánico Tributario, tenemos en líneas generales recaudar los tributos, ejecutar los procedimientos de verificación, desviscalización, asegurar el cumplimiento por parte de los contribuyentes, diseñar los diferentes registros como bases de datos, registro de información fiscal, todo aquello que va a llevar el control de todos esos sujetos pasivos dentro del ámbito tributario nacional. Además, también, por ejemplo, tiene funciones como reajustar anualmente el valor de la unidad tributaria, crear las plataformas, los sistemas, las aplicaciones y herramientas digitales mediante las cuales los contribuyentes van a cumplir con sus obligaciones tributarias, así como controlar, codificar, llevar los índices de la recaudación nacional. Nos encontramos igualmente nosotros ciertas facultades de fiscalización y determinación que igualmente le concede el Código Orgánico Tributario, dentro de las cuales podemos mencionar, por ejemplo, procesar las fiscalizaciones, realizar la verificación de deberes formales, exigir los documentos a los contribuyentes, igualmente requerir toda aquella información que sea necesaria para los expedientes administrativos y para todo aquello control y base de datos que debe manejar la Administración Tributaria Nacional. Las facultades de la Administración, que es en gran parte lo que acabamos de mencionar, las encontramos establecidas en el artículo 131 a 146 del Código Orgánico Tributario y tenemos, por ejemplo, en el artículo 131, recaudar los tributos, las sanciones, calcular los intereses y demás accesorios en los casos que correspondan, ejecutar los procedimientos de verificación, fiscalización y determinación. Recordemos que todos estos procedimientos dentro de la Administración Tributaria son diferentes. El procedimiento de verificación conlleva un procedimiento distinto al procedimiento de fiscalización y determinación. Tenemos que, además de liquidar los tributos, los intereses, las sanciones, también asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria mediante la adopción de medidas cautelares o ejecutivas, que es el trabajo que podemos decir que es una de las facultades más novedosas que se le agregó a la Administración Tributaria, en la cual ya internamente se lleva esa acción del cobro ejecutivo o medidas cautelares que antiguamente se hacían a través de los tribunales y ahora ese procedimiento lo hace a través de las medidas cautelares o ejecutivas la misma Administración Tributaria Nacional. Debe llevar los registros de oficios a solicitudes de los sujetos pasivos, llevar los sistemas de información, debe suscribir convenios con organismos públicos en esos datos, información que sean necesarias para la recaudación, para los cobros, para las notificaciones. Igualmente debe llevar, dictar instrucciones de carácter general para la interpretación y aplicación de las leyes, reglamentos y demás disposiciones. Esta facultad o esta función la realiza la Administración Tributaria a través de las llamadas consultas tributarias. Las consultas tributarias son aquellos casos en los cuales los contribuyentes exponen sus dudas, sus inquietudes, sus planteamientos sobre un comportamiento particular, sobre una situación en particular a la Administración Tributaria. Y la Administración Tributaria tiene el deber de responder por escrito específicamente vinculante a ese contribuyente basado en los fundamentos legales que puedan referirse al procedimiento o a la situación que se esté consultando. Las consultas tributarias nosotros las encontramos plasmadas en el Código Orgánico Tributario entre los artículos 260 al 265. Tenemos entre sus funciones reajustar la unidad tributaria. ¿Qué es la unidad tributaria? La unidad tributaria es la unidad de medida que se crea a los efectos de la inflación, a efectos de ir conllevando las diferentes normas, las diferentes cantidades que se fijan en unidades tributarias, a los índices equivalentes por la inflación para ir reajustando esos valores de las normas tributarias. Es importante mencionar que actualmente la unidad tributaria que se emite y se publica en una providencia administrativa por parte del CENIA, por parte de la Administración Tributaria Nacional, se utiliza en los impuestos que son de recaudación anual, cuyo periodo es anual y en este caso, por ejemplo, en la unidad tributaria, ¿sí? Y solamente a los impuestos nacionales. Por eso es que ustedes pueden observar cómo otros entes pueden tener una unidad tributaria diferente porque la ley, el Código Orgánico Tributario, nos fija el valor de la unidad tributaria nacional a través del CENIA para la aplicación solo de los impuestos nacionales. Bien, en este caso específicamente su aplicación para el impuesto sobre la renta. Además, ejercer la personería del fisco ante las instancias administrativas y judiciales a los efectos de defender los intereses de la nación. Encontramos, por ejemplo, dentro de estas funciones que igualmente la administración tributaria debe hacer uso de los sistemas informáticos y crear los portales, las páginas, las herramientas digitales que permiten a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones mediante estos medios electrónicos, ¿sí? Por eso es que hoy día ya encontramos que todos los contribuyentes realizan ese cumplimiento de obligaciones tributarias a través del portal fiscal www.cenia.gov.be e igualmente todas las informaciones que se necesiten y las aplicaciones para cumplir con sus deberes formales. Es importante recordar también que dentro de todo esto pues debe proveerse distintas fuentes informativas así como brindar al contribuyente la orientación, la asistencia que conlleve de manera orientativa y a manera de facilitar el cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes y evitar así la evasión fiscal. Bueno, dentro de los deberes de la administración tributaria entonces podemos nombrar, proporcionar asistencia a los contribuyentes y responsables, explicar normas tributarias de manera clara y precisa a través de las llamadas consultas tributarias que mencionamos anteriormente su base legal, orientar y auxiliar a los contribuyentes y responsables a través de las divisiones de asistencia al contribuyente, defensorías al contribuyente, elaborar formularios y medios para las declaraciones y asegurar su distribución oportuna. Podemos decir que ya hoy día la mayoría del cumplimiento de las obligaciones en lo referido a la presentación de las declaraciones se hacen por vía electrónica, a través del portal fiscal, difundir los recursos y medios de defensa, contratos dictados por la administración tributaria, informar las modificaciones que ocurran con las normas tributarias, igualmente en los periodos de presentación de declaraciones y operativos especiales. Aceptar el uso de medios electrónicos por parte de los sujetos pasivos y entregar por la misma vía los certificados electrónicos. Ya sabemos que el cumplimiento, por ejemplo, oportuno y de la manera adecuada de las declaraciones tributarias, se emite el certificado de la declaración electrónica como constancia de haber cumplido con esa declaración. Y mantener la reserva de información, datos suministrados por los sujetos pasivos y terceros, así como la obtenida en uso de sus facultades. Una vez que entonces conocemos nosotros dentro de este sistema tributario nacional en el cual tenemos impuestos, tasas y contribuciones y que a efectos de nuestra unidad curricular nosotros vamos a tratar lo referido en su mayor parte a los impuestos nacionales regidos, recaudados, verificados, fiscalizados y controlados por la administración tributaria nacional. Nosotros debemos estudiar entonces para comenzar algunos elementos que van a regir para este pago de los impuestos. Y comenzamos entonces así por definir la relación jurídica tributaria. La relación jurídica tributaria está integrada por un sujeto activo y un sujeto pasivo. Es la relación que existe entre estos dos elementos que conllevan a una obligación tributaria. Esta relación jurídica tributaria se conforma por un sujeto activo que está representado por el Estado, bien sea de carácter nacional, estadal, municipal u otros entes que se encarguen de la recaudación de los impuestos, de las tasas o las contribuciones. Y en donde en la relación jurídica tributaria el Estado es el sujeto activo. Y nos encontramos con el sujeto pasivo que está formado por el contribuyente o responsable del cumplimiento de la obligación tributaria. Nos encontramos entonces que la obligación tributaria es ese vínculo que va a existir entre el sujeto activo y el sujeto pasivo igualmente, pero que comprende ciertos elementos. Elementos como, por ejemplo, un hecho imponible, una base imponible, un tipo de gravamen, una cuota tributaria, una deuda tributaria y unos sujetos pasivos. Para nosotros discernir un poco a qué se refiere cada uno de esos elementos de la obligación tributaria, debemos conocer que el hecho imponible es el hecho que da origen al nacimiento de la obligación tributaria. Es decir, que una vez que se produce, surge, que se origina el cumplimiento de la obligación tributaria. Que ese hecho imponible puede estar dado, por ejemplo, por la obtención de una renta, como en el caso del impuesto sobre la renta, por la venta de bienes, como en el caso del impuesto al valor agregado, o prestaciones de servicios. Incluso por el fallecimiento, como en el caso del impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos con exo, que se origina con la muerte de una persona, con el fallecimiento. Ese es el hecho imponible. O con algunas operaciones financieras, como en el caso del impuesto a las grandes transacciones financieras. Nos encontramos nosotros también un tipo de gravamen que puede ser fijo o variable. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, el gravamen es progresivo a través de unas tarifas, ya que se determina en relación o en función de la cuantía de los ingresos de una persona. La deuda tributaria. La deuda tributaria viene a ser el pago de lo que resulte, si se tienen deudas determinadas por la administración tributaria. Accesorios. Los accesorios vienen a ser las multas o los intereses moratorios, ¿bien? Y la base imponible como elemento de la obligación tributaria viene a ser la cantidad sobre la cual se va a aplicar la respectiva alícuota o respectivo gravamen. Nos encontramos, por ejemplo, que la base imponible puede ser entonces el monto de los enriquecimientos, el monto de la venta o la prestación del servicio, el patrimonio de una persona o el monto de una determinada transacción financiera. Y la cuota tributaria es el resultado de haber aplicado sobre la base imponible la alícuota correspondiente y va a ser esa cantidad fija o el resultado de multiplicar el tipo impositivo por la base imponible. Es decir, lo que nos va a arrojar como resultado a pagar va a ser la cuota tributaria. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta lo tenemos una vez que agregamos que hemos determinado los enriquecimientos netos, ingresos brutos, menos costos, menos deducciones, menos los demás elementos que me permiten la norma, aplicar la tarifa para obtener como resultado el impuesto a pagar. En el impuesto al valor agregado manejamos elementos que más adelante cuando veamos en detalle el impuesto al valor agregado vamos a conocer como débitos fiscales y créditos fiscales. La diferencia entre estos dos elementos débitos fiscales y créditos fiscales constituye en materia de impuesto al valor agregado la cuota tributaria. Y los sujetos pasivos, ¿quiénes son los sujetos pasivos? Pueden ser personas naturales, ¿verdad? Aquellas que obtenen esas responsabilidades u obligaciones tributarias en nombre de sí mismas definidas incluso por el Código Civil como personas naturales en razón de seres humanos, de personas físicas. Nos encontramos las personas jurídicas, aquellas que se constituyen, que se configuran mediante todos los requisitos del Código de Comercio como por ejemplo constituidas como compañías anónimas, sociedades anónimas, SRL, entre otras. Tenemos otros entes, tenemos los agentes de retención y de percepción. Entonces cuando nosotros hablamos en su conjunto de los elementos de la obligación tributaria, fundamentalmente comprende el hecho imponible, el tipo de gravamen, la deuda tributaria, la base imponible, la cuota tributaria, los sujetos pasivos. ¿Quién es el sujeto activo de la obligación tributaria? Lo define el artículo 18 del Código Orgánico Tributario y viene a ser, viene a estar representado por el Estado mediante la recaudación de los impuestos. Bien, y luego nos encontramos el sujeto pasivo que viene a ser el obligado al cumplimiento de esa obligación, quien debe dar el cumplimiento de la obligación tributaria y nos encontramos que pueden ser contribuyentes o responsables según lo que nos indica el Código Orgánico Tributario. También cuando nosotros hablamos de las obligaciones tributarias como fundamental relación de obligaciones, de deberes y de derechos, existen medios de extinción de la obligación tributaria que son importantes mencionar, como por ejemplo, la prescripción, prescripción. La prescripción que viene a ser que de acuerdo al tiempo que en el cual se maneja esa obligación tributaria nos la define el Código Orgánico Tributario respectivamente de seis o de diez años. Tenemos, por ejemplo, el medio de extinción de la obligación tributaria referidos a la incobrabilidad, el referido a las leyes de remisión, el referido al pago, a la compensación, a la confusión, dentro de las cuales estas figuras de extinción de la obligación tributaria, la más normal viene a ser el pago y el pago pues tiene características tales como es realizado por los sujetos pasivos, es decir, por los contribuyentes para el cumplimiento de su obligación tributaria o como medio de extinción de esa obligación tributaria realiza el pago. Debe hacerse en el lugar y forma indicada por la ley o en su defecto la reglamentación en la misma fecha de la declaración. Al pagar las obligaciones tributarias se imputan de la siguiente manera, primero las sanciones, segundo los intereses moratorios y tercero al tributo del periodo correspondiente. El Ejecutivo Nacional podrá conceder con carácter general prórrogas y demás facilidades para el pago de obligaciones no vencidas así como para deudas atrasadas. Cuando nosotros vemos los medios de extinción de la obligación tributaria podemos encontrar por ejemplo dentro del pago. El pago como medio de extinción esencial, común, el más normal, el que más se presenta. Y por ejemplo hay algunos casos en los que pudiesen haber prórrogas pero las prórrogas también deben cumplir con los requisitos que nos establece el Código Orgánico Tributario y es precisamente o fundamental conocer en qué plazo podemos nosotros ejercer una prórroga. Salvo las prórrogas que por ejemplo son concedidas por el Ejecutivo Nacional como ha sucedido en algunas oportunidades con el plazo de la presentación del impuesto sobre la renta. Nosotros ahorita en este ejercicio 2024 en el cual se presentó la declaración de impuestos sobre la renta del año 2023 pudimos observar una prórroga mediante la cual se estableció hasta el 15 de mayo el pago de la declaración del impuesto sobre la renta. Siendo su plazo los tres meses después del cierre del ejercicio normalmente el 31 de marzo podemos observar como en el año 2024 el Ejecutivo Nacional decretó una prórroga hasta el 15 de mayo por ejemplo. El hecho imponible también se encuentra definido en el Código Orgánico Tributario y el hecho imponible es el hecho que al realizarse tipifica el nacimiento de la obligación tributaria. Una vez que se da el hecho imponible que se tipifica ese nacimiento de la obligación tributaria de allí en adelante comienzan entonces las obligaciones tributarias en esta relación jurídica tributaria entre sujeto activo y sujeto pasivo. La base imponible recordamos es la cantidad el monto sobre el cual vamos a aplicar el gravamen o una alícuota correspondiente. De tal modo que con esto hemos tratado en nuestro primer encuentro entonces este sistema tributario nacional que comprende los impuestos las tasas y las contribuciones. Es importante dejar claro que son elementos diferentes de aplicaciones diferentes de objetivos diferentes que el impuesto se refiere a esa contraprestación que se paga en función de ese poder de imperio del Estado y que todos los pagamos exigidos desde la misma constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el cual pues tiene como fin como objetivo general la satisfacción de las necesidades de carácter colectivo o público. Igualmente las tasas que es la contraprestación que pagamos en función de un servicio del cual nosotros nos beneficiamos directamente ahí sí por ejemplo en esa contraprestación recibimos ese beneficio de manera directa y las contribuciones que serán aquellas que se pagan por ejemplo a los entes especiales como al Instituto Venezolano del Seguro Social al INSES entre otros esta recaudación verificación fiscalización control de los impuestos nacionales corresponde a la Administración Tributaria Nacional que es el CEMIA en el caso de los impuestos estadales o en el caso de los impuestos municipales los demás entes serían los sujetos activos de estas obligaciones pero en lo que nosotros vamos a tratar acá en el caso de los impuestos nacionales nos vamos a encontrar como la Administración Tributaria Nacional como ente que se encarga de esta recaudación de los tributos nacionales tenemos varios tributos nacionales como el IVA como el impuesto sobre la renta como el impuesto sobre sucesiones como el impuesto sobre alcohol y especies alcohólicas como el impuesto a las grandes transacciones financieras como el impuesto a los grandes patrimonios bien que tienen características modalidades sujetos pasivos y aplicaciones igualmente diferentes bien que nosotros dentro de esta unidad curricular laboratorio de tributación una vez que entonces hemos definido cómo se compone este sistema tributario nacional con una relación jurídica tributaria entre el sujeto activo y un sujeto pasivo sujeto activo representado por el Estado y el sujeto pasivo como el obligado al cumplir con esa obligación tributaria una vez que se llevan a cabo elementos como el hecho imponible que es el que tipifica el nacimiento de la obligación tributaria de allí en adelante surgen una serie de obligaciones de formalidades que debe cumplir todo sujeto pasivo bueno este entonces con esto hemos tratado nuestro primer encuentro referido al sistema tributario nacional a la relación jurídica tributaria a la obligación tributaria y dentro de estos aspectos fundamentales entonces este para nuestra segunda unidad trataremos ya comenzaremos con uno con el impuesto directo por excelencia en nuestro país que es el impuesto sobre la renta bien bueno igualmente agradecida por su participación por la presentación de la primera actividad la cual se encuentra de manera excelente muy bien para todos les invito a continuar de esta forma de esta manera en el cumplimiento de sus actividades bueno encantada de compartir con ustedes hasta nuestro próximo encuentro muchas gracias feliz tarde no